Hola, soy Natalia Savarío de Happy FM. Estamos aquí con Sergio Sastre, que acaban de estrenar M-Boy, con mi cafeína. ¿Y qué tal está? Muy bien, encantado de charlar un rato con vosotros. Muy bien, me alegro. ¿Cómo surge la composición de M-Boy? Pues M-Boy es una canción que escribe Alberto y, bueno, está más o menos reflejado en el texto que pusimos en redes sociales, pero un poco para hablar de esta sensación de que puede que todo lo que viene, o sea, que los motivos de la felicidad a veces, ¿no? Que en el mundo de la música, en el mundo del arte, puede que estén también en parte dentro y que aunque lo de fuera sea todo genial y todo estupendo, pues puede que a veces no encuentres la felicidad en todo eso y tengas que seguir buscando en ti mismo, ¿no? En las cosas que te hacen feliz y en las cosas que tienes alrededor. Y junto al single habéis publicado un videoclip con una historia muy significativa. ¿Qué historia hay detrás? Pues es un poco, es una historia que le queríamos dar. O sea, no hay una historia como tal, no hay un guión como tal, que bueno, sí que lo hay un poco, pero no hemos desarrollado, no hemos querido hacer un videoclip súper narrativo. Está más bien inspirado en historias cinematográficas y muy del ambiente, pues no sé, de Tarantino y de películas así un poco de violencia, ¿no? Y de cosas como de thriller, ¿no? Y tal. Y con Van Stokum, con Alberto Van Stokum, que es el director, pues le dio como este carácter un poco así más cinematográfico y un poco, no sé, yo creo que está muy guay, ¿no? Sin la intención de tener que contar una historia en concreto, pero como con imágenes y con escenas como muy de películas. Claro, eso te va a preguntar que creo que es la primera vez que trabajé con Alberto Stokum. No, Alberto nos ha hecho, que yo recuerdo tres, que no, que si es que no, que no me mate. Pero nos ha hecho hielote, nos ha hecho ácido y este tercero me voy. ¿Y qué tal a trabajar con él? Es una maravilla. Aparte que está como una cabra, es un personaje, es un súper fotógrafo, él diría que es más conocido por su faceta como fotógrafo, pero su faceta como videógrafo también, pues es muy importante, hace un montón de public, de videoclips y tal, y pues es un tío de un enorme talento y que pues cada vez que coge algo, pues hace magia con ello. ¿Has pillado una vuelta hacia el sonido más electrónico con este single? ¿Os sentís más cómodos con este estilo? Nunca nos hemos sentido incómodos con la electrónica y yo creo que se ve como una evolución más o menos natural desde Detroit en la introducción de elementos electrónicos. Quizás sí que es cierto que estos dos primeros singles, tanto Punto Muerto como Me Voy, que son los dos primeros singles del próximo disco, sí que es cierto que puede que tengan una carga más electrónica de lo que hubiera en otros singles, ¿no? Pero por ejemplo Merlilla tenía una carga súper electrónica y Prende también, ¿no? Que eran los dos primeros singles del disco anterior. Entonces a mí en este sentido no me parece tan diferente, nos sentimos súper a gusto y también el hecho de cómo estamos trabajando este disco que es con el productor a distancia, aunque luego nos juntaremos en verano con él en un estudio y tal, pero el grosso de estos singles se ha hecho a distancia. Entonces, claro, también facilita mucho el tener elementos electrónicos que son, también hay una cuestión práctica, más sencillos de grabar y de transmitir cuando haces a distancia. Pues bueno, ha salido así, de todos modos yo creo que el disco contendrá un poco de todas esas otras facetas, ¿no? El universo de Misca, que hay pues en unos más guitarreo, en otros más electrónica, música de baile y esas facetas que ya hemos ido enseñando, ¿no? En otros discos también. Y ya que has mencionado el nuevo disco, ¿nos puede decir algún detalle sobre el nuevo proyecto? Pues lo primero que estamos en ello, que esto es una cosa que lo decimos poco, pero que estamos trabajando un montón en el nuevo disco, que tenemos mucha ilusión porque ha sido un proceso, como para todos supongo, en este último año raro y complicado, pero que más o menos lo tenemos encauzado, tenemos un plan ya para que más bien hacia el final de este año, a principio del que viene, podamos tener ya el álbum en la calle, todavía no tenemos fecha, pero sí que nos dirigimos hacia esas fechas idealmente y sacaremos algún otro adelanto probablemente después del verano y tal. Y nada, tenemos un verano lleno de conciertos en el cual iremos también, seguiremos trabajando en el disco a la vez que estamos de gira y nos tomaremos todo el otoño para contar cómo ha sido todo esto del disco y toda la historia que queremos contar hasta la salida. Y trabajaste con Ana Torroja en Punto Muerto, ¿qué tal fue? Pues muy bien, todo a distancia porque ella estaba en México, pero ella es un encanto de persona, tampoco creo que tenga nada, su currículum no hay que explicarlo, entonces te aporto más por la vía personal y las interacciones que hemos tenido, que también han sido como eran por cuestiones de voz y tal, también ha sido Alberto el que ha tenido un poco más de contacto para la canción y tal. Ellos son los que han hablado más, creo que cuando después hemos coincidido tanto en el videoclip como en las promos, pues un encanto de persona y además con una vibración artística potente, ¿no? Que podrías pensar que una persona que ha tenido este éxito ya no tendría esta tensión artística, pero a mí me parece que es un artista con ganas de hacer cosas y todavía con una tensión potente por hacer cosas relevantes. ¿Tenéis pensado sacar más correlaciones especiales como con Ana Torroja? Pues lo estamos pensando porque también como los temas se van configurando en esto, de hecho estamos en ello ahora mismo, justo estos días estamos con otras dos canciones o tres, se va configurando y según se van haciendo las canciones pues te va sugiriendo o no. Nosotros no es una cosa que busquemos de hay que hacer una colaboración donde la hacemos, sino escuchas la canción, pues aquí me sugiere que podríamos hacer algo con esta persona o con esta otra y sí que hay alguna canción que nos sugiere cosas, que nos sugiere alguna colaboración, pero está todavía por definir. Con la de Ana creo que hemos cubierto un súper objetivo de tener una colaboración con una persona que nos es tan admirada y tan querida y bueno, si surge alguna otra ya te digo, será porque la canción nos lo está pidiendo y nos está llevando en este sentido. Me gustaría preguntarte por tu salida de la banda que ahora ha iniciado en solitario como Raze, ¿cómo estás afrontando esta nueva etapa? Bien, hombre, no es una salida de la banda, es simplemente una puesta en desarrollo de un proyecto en paralelo, que es el mío personal y muy bien, muy bien. Estoy muy contento, el proyecto es muy chiquitito, tiene su pequeña dimensión y ya está. Pero bueno, hoy toca hablar de Miska, así que no me quedo con más espacio. Vale, vale. A muchos grupos musicales le ha favorecido un poco la pandemia en el sentido de que han compuesto muchas canciones, le han seguido para inspirarse y a otras bandas le han perjudicado. ¿A vosotros qué os ha favorecido o perjudicado? Yo creo que justo al principio de la pandemia, en nuestro caso, la primera reacción fue un poco más de shock y porque nos pillaba justo en medio de lo que tendría que haber sido un final bastante guay del disco, de la gira del disco anterior, de Elon Johnson, y nos pilló un poco al principio sorprendidos y después hemos ido cogiendo, bueno, cómo hemos interiorizado la pandemia, cada uno, supongo que ha sido diferente. Alberto ha compuesto un montón, yo he estado guardando mis ideas y tal, y ahora cuando empiezo a ver los textos sí que me doy cuenta que sí que tiene una influencia en lo que se te pasa por la cabeza, lógicamente. Quizá te lleva a lugares que no hubiera sido antes, también puede ser que nos estemos haciendo más mayores, pero sí que hemos pasado esta pandemia, yo creo que eso, al principio asimilando y luego después procesando y administrando todos esos sentimientos y esas emociones que hemos ido teniendo durante este tiempo. ¿Y después de este año tan raro por el coronavirus, qué expectativas tenéis para el futuro? Pues nuestra expectativa es seguir trabajando en la medida de lo posible, como siempre, que ya parece que la cosa tiene mejor pinta para este año y por ahí que viene, con el tema de la vacunación, nuestro plan sería retomar un poco todos los planes que teníamos para el anterior disco, pero con disco nuevo, es decir, sacar nuestro disco, hacer toda la promo posible y tratar de plantear una gira que suponga un reencuentro potente con nuestro público, tanto en salas y retomar algunos de los proyectos que teníamos de conciertos para el 2022, como en festivales. Yo creo que ahora mismo se trata de eso, de poner en pie ese reencuentro con el público y esa normalización a través de la música en directo. Vale, pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Un gran gusto para el fin minutito y esperamos que te desvié el tiempo que valía súper bien y estaremos ahí para seguir en el canal. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por dedicarnos este rato. Gracias. Un besito. Chao, chao. Chao. Chao.